nos vamos a ir al siguiente gimnasio, vale, bolsa, mapa, usar, no estoy todavía en Ciudad Azafrán vamos a ir primero a Ciudad Azafrán, vale Pokémon, sacar de Pokéball, llévame loco si me pierdo, me guiáis por Dios vale, Ciudad Azafrán tiene que ser supuestamente por aquí a la derecha voy a mejorar, bueno, voy a curar más bien dicho no, mientras que sea el consejo, es decir, por ejemplo, si estamos atascados en algo me gusta que la gente me diga, Killo, por aquí o tal o cual, o te puedo decir por dónde ir pero no directamente un spoiler en plan, Killo, coge la ruta 24, vete por allí, mata no sé qué, ¿sabes? por cierto, Zarting, si estás por ahí callado, que usted sepa que tengo a Snorlack Cio Azulona, vale, supuestamente supuestamente por aquí supuestamente por aquí ¿dónde cojones voy? yo tengo uno a ver, tío, hay que, hay que, necesito, necesito ir a oye, sé que tienes ahí muy buena pinta como un T, vale vale efectivamente, todo bien, le hemos dado el T y nos va a dejar pasar vale, cometer teros, compañeros, que me generan demás ciudades, vale, perfecto no, pero que no, yo pensaba que se iban, que se perdían, pero pero no, no se perdían, tío, no se perdían vale, algo relevante algo relevante, muy relevante algo muy relevante por esta zona me refiero a algo que me pueda perder claro, en el Pokémon GO salían en Snorlack como pipa era una puta locura, tío vale, por aquí vamos a hablar con esta ¿qué tal? vengo de abajo, reconozco que tengo una pequeña obsesión con los Raichu me voy a tener intercambiado el mío por uno de canto ¿qué me dices? no tengo no tengo, Julio lo tengo en la Pokédex, pero no tengo al final sí se podían pasar los Pokémon de Pokémon GO a Pokémon, ¿no? o solo la Pokédex a ver, ¿dónde lo dices? tenemos que ir ve, al final sí, tío shit llegas a ver eso un poquito antes me hubiera puesto como un cosaco, tío me hubiera puesto como un cosaco ahí al explorar Pokémon de Pokémon GO vale, mete 40 vamos a hablar ¿qué cojones pasa aquí, tío? vale oye, tú, déjanos pasar no me han dicho que no deje pasar a nadie no me sea tan cuadriculado, hombre es que me salga de quicio apártate oye, Jessy, espera ¿esto qué es? oficina central sí, vale ¿qué pasa, Julio? parece que está aturdido va adentro top adentro la excepcionista es tú ¿a qué pasa? que a los otros le deja pasar y a mí no me cago en mi vida señora, quítese de mi vista por favor, ¿eh? esta no ha sido regada para un niño como tú ¿qué habla de niño? venga, o sea, si nos deja pasar solo hecha un vistazo ahí está madre mía, ha llegado todo el mundo anda, tú eres azul no me digas te estaba buscando ¿qué haces aquí? eh, el Team Rocket lo sabía eso es envergüenza del Team Rocket la lía donde quieras que van en efecto tu Bruniga no podemos dejar que siga encampado a sus anchas tenemos que hacer algo estoy de acuerdo muy bien tenemos que tratar un plan el Seafir tú te adentras en la oficina de Seed para cantarle las 40 de esos tipejos sería muy arriesgado que entras ahí solo tu Bruniga irá contigo a la orden yo mientras tanto recogeré todo canto y aplastaré a todos los canales de Team Rocket que me cruce hay que averiguar dónde se oculta tu jefe también pasaré por la liga Pokémon para tener información al personal vale así tiene que informar a todo el mundo genial vale venga, separemos y pongamos el plan en marcha aunque lo primero es lo primero hagamos ahí que ultimar un pequeño detalle Trubruniga que lo debemos probar si es la tarea para dejar buah, tío tenemos que luchar ahora contra el pavo, tío venga, 15 a 3 de primero pues nos vemos venga, hombre vamos a luchar claro, empiezo yo si va a empezar Trubruniga va a empezar si Trubruniga no no Trubruniga la has metido en el juego por meterlo quiero este fucking Pokémon también, tío anda que bien te lo montas, eh no vamos a sacar a ¿a quién saco? a ver quién narices saco para combatir el Execute saco a Jins no sé qué nivel tiene siquiera qué nivel tiene el pavo ah, 38 no espero tener problemas la verdad no, no creo no creo que tengamos problemas la verdad venga, voy a tirar el ataque especial de Pikachu la defensa de Jins aumentada el ataque especial de Jins la defensa especial de Jins aumentada la velocidad de Jins aumentada joder pues no sé para cómo hubiera servido nada de eso la verdad pero bueno vamos a utilizar el Psiquico qué cojones saco, tío para el pavo este me lo revienta me lo revienta he hecho el gilipollas antes de sacando a utilizando el ataque especial de voy a tirar a Pichotto por si puedo hacerle un ataque ala no vendría mal al final Pichotto me va a ser de bastante ayuda al final sí pero bueno esto también tiene que ser efectivo ¿no? sí no, pero yo creo que ahora ya lo dejamos listo de papeles para tu casa crack ese gut vale ese gutor se ha debilitado se va para su casa y Bisul gana también punto el resto de equipo gana experiencia va a sacar a Charizard ¿quieres cambiar de Pokémon? vamos a cambiar vamos a sacar a Blastoise que fue contra agua eh hiperrayo bueno vamos a probar hiperrayo que lo hemos comprado antes en el centro comercial a ver si ha merecido la pena gastarme 100.000 ¿sabes? bueno más o menos más o menos más o menos y encima necesito recuperarme de un ataque pues no te creas tú que la compra tampoco ha sido tan buena ojo la compra no ha sido tan buena callos burbuja eh no estoy en la en Silt en la oficina de Silt supuestamente con el tema del Tintropet y tal no sé por dónde vais vosotros Laura ¿por dónde vais? millones de Pokémon pero por dónde vais físicamente como tal vale estás preparado para luchar contra el Tintroque dejo el destino de Silt en tus manos ahora te toca a ti tu broniga no piensas en andarte con chiquitas vale ahora se pone a pelearse con el pavo y me deja mi suelo al final ¿sabes? vamos a hablar con la recepcionista espero no tener a los Pokémon tocado ¿vale? ya se da así vamos a ver si están tocados tío vamos a hablar es que claro es que es que yo llevo al final yo con la tontería al final llevo otro orden diferente de gimnasio Laura llevo llevo el orden cambiado porque yo el arcoiris me lo he pasado hoy y el arcoiris debería de haber sido el 4 y es el 5 hey Edu tío ¿qué tal? ¿qué haces loco? a las 12 y media ¿recreo algo o qué? ¿dónde está el Poképart? vale esa fue esa fue ese fue creo que mi mi tercero o mi cuarto creo que ha sido ese fue el que me el que me pasé antes ayer y hoy hoy nos hemos pasado el de el de la ciudad celeste creo que es o ya no me acuerdo ni del nombre y ahora en esta ciudad pues no sé si vamos a ir primero aquí ¿vale? a las oficinas de Silt ah pues ya somos dos tíos estoy hecho por lo también de hecho estaba dándole caña a ver si a ver si ahora terminaba este segundo gimnasio y cerraba tío porque no me encuentro muy fino tampoco tío y a ver si descanso un poco porque si no después a las 3 y media no voy a poder abrir nada los tiempos lo lo esto que es ¿hola? estos tiempos con what the fuck con los cambios de temperatura y eso tío es una mierda vale este es el alfil de Silt pues no sé la verdad que tenemos que hacer aquí supuestamente llegar hasta la base base pero ahí hay hippies ¿vale? hasta aquí ha llegado pues claro que te crees crack máquina afira, tifón, torbellino mastodonte vale saca un godly un godly ¿qué saco yo? ¿qué saco yo? ¿qué cambio? el sábado por la mañana abrimos sí señor ¿qué cambio? sí estoy en ello estoy ya con fluido y cír creo que es ¿qué hablo para el godly? jinx pikacha pikacha con trueno venga sí ¿qué nivel tienen? no me he fijado a 33 no creo que haya muchos problemas me mete fuego me cago en su nación tiramos trueno golpe vale lo llega a ejercer y ghastly para tu casa me tiene ahí quemado pero bueno ahora mismo no me preocupa voy a utilizar aspersian vamos a seguir luchando además se me nota la garganta también se nota nuevo micro pero se me nota la garganta que estoy toca de té vale vamos a tirar de nuevo otra vez pikaturbo eliminamos a ese persian si lo tira hoy ahí está vale persian también para tu casa pink rocket has reventado ahí vale el pink rocket pierde el ibisur a ver si va subiendo de nivel por favor hace falta una llave otra vez con la llave tío otra vez con la llave loco vamos a meternos aquí un poquito tío ya me queda poco no creo que le quede tampoco mucho más lo ideal sería que de ahí hubiera algún pokemon guapo y lo pudiéramos en plan robar no robar sino que nos dijeran toma te regalo yo que sé un meme o te regalo un mira por ejemplo voltor también nos falta ahí eso tío lo cambio por un eléctrico lo cambio por ejemplo pilly venga vale pilly hacemos la ataque ala no esto esto está casi listo tajo aéreo utiliza reflejo el enemigo ha evitado el ataque hola que es un vórter loco que no es que no es mohamed ali sabes ahora sí poco eficaz que debería de tirar remolino voy a tirar un remolino a ver que sale después a ver si me sale alguno que pueda reventar y lo cambiamos después que bueno este tío el polygon está por ahí Zartin pero estará jugando porque está la mujer está Laura arriba la la señora Zartin y estarán ahí dándole a Pokémon seguro uff ojo voy a cambiar a Jinx pero bueno hay gente la gente sabe que puede hablar opinar preguntar decir lo que quiera que aquí no hay problema a la hora de hablar sí, sí se nota ah está ahora con el hermano todo bien con el hermano sí, ¿no? si alguien mata a alguien se mata eso es así vale Charizard sube de nivel no voy a cambiar la que está pegándole fuerte es tú no, Laura él ahí por teléfono y tú ahí pam 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 de la hora de caña rápido bomba sónica no por favor acaba ya con él vale electro dude electrode para tu casa necesito un volto tío vale divisor ya está nivel 20 tiene que llegar al 36 uff necesito muchos caramelos raros eh ya, ya sé que no vive ahí me contó un poquillo por encima que vivía afuera y tal vale esto que mierda es loco vamos a ver si es un laberinto si a ver que va a ser un ataque x ya han puesto online mira mira el estambuz no sé si sacar un charizard pero bueno voy a sacar lo mismo un charizard solo tiene uno nivel 35 tampoco creo que te haya muchos problemas bueno pega pega algo eh furia dragón digamos que pega bastante vale el charizard para mi casa voy a sacar a jeans ataque psíquico aunque debería haber tirado también puño hielo si además mucho la verdad ¿por qué? ¿alguna sugerencia? ¿duda? joder a ver como cojones como cojones hallamos nosotros el laberinto ¿sabes? que hay que hacer madre pues ese creo que no lo he probado Laura creo que ese no lo he probado la verdad ah si es una lo miraré lo miraré si no que me lo recuerde starting por por telegram ni y la miraré no tío tenía ganas de darle pero bueno con destrucción tenía ganas de darle pero pero para jugarlo solo y tal no tío así que en principio lo mismo algún día le pego al ark igual que le vamos a empezar a pegar un día a la semana al lol pero por ahora no por ahora no le he pegado pero bueno no lo descarto vale Koffing perfecto tu casa otro Pokémon va a sacar tío que pesado eres loco venga otro vesíquico depende de las horas que tú pienses echarle tío no deja de ser un mundo abierto es tipo tipo destiny tipo farmeo y demás si vas a echarle las horas necesarias está bien si no vas a echarle las horas necesarias no le pierdas el tiempo no pierdas el dinero en comprártelo tío eso siempre es un poco en base al tiempo que tú puedas invertirle al juego tío el scum sí 20 papitos creo que estaba y pero la verdad que que no termina de no está terminando de de pegar el el viaje está bien ha hecho cosas buenas pero está ahí un poco no tiene hora es como es como un mundo abierto en el que tiene por decirlo de alguna manera niveles infinitos siempre tiene misiones que hacer siempre tiene siempre tiene cosas que hacer voy a gastar hiper rayos siempre hay cosas que hacer es un mundo abierto es un sandbox farmear objetos siempre hay algo tío conseguir conseguir diferentes peces y animales es un juego que por decirlo de alguna manera entre comillas no acaba nunca pero si es verdad que para ser fuerte tienes que echarle muchas horas tío muchísimas horas vamos a ver no sé ni dónde estoy Julio estoy en delante no vale efectivamente igual es igual 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 vale vamos para arriba porque ya ahí hemos estado si alguien está pendiente y me echo una mano con la torre esta sería flama a ver que hacemos vale dos IP ahí ese que me cojo el 6 otra ley Atlas vale vamos a atacar ahora bueno para empezar ya pronto hemos tocado con Atlas que es uno de los jefes o digamos uno de los jefecillos de del Team Rocket vale por lo menos saco un Bones a nivel 36 ah vale vale es que vamos vamos a hacer diferentes ataques vale voy a sacar voy a sacar a Black Toys a ver el que ataca y como ataca de fuerte a la explosión ¿no? vale Electroduce a su casa no tiene ninguno más ¿no? vale Ibisul sube vamos a sustituir uno placaje por derribo totalmente vale le pego un buen viaje tiene más Pokémon vale vale perfecto dos golpes es que hay muchos tío es que esto casi que va un poco por generaciones locos porque por ejemplo yo he estado en muchas generaciones de videoconsolas y no me digas que el hiperradio también lo protege muy grande para mí por ejemplo el Mario 64 el Mario 64 fue muy bueno y una obra de arte ahora el nuevo Zelda ha sido muy bueno también el hombre watch como multijugador es muy bueno el CSGO la 1.3 The Last of Us hay muchos juegos tío porque ya te digo yo he estado muchísimas generaciones muchísimos cambios de generaciones soy un viejo de mierda tío soy un viejo y como viejo tío pues he estado en muchas generaciones y te podría decir muchísimos juegos que en cada una de sus generaciones lo han reventado tío vale raticate si le vamos a tirar el hiperrayo perdón rajamos de ti tío eso es así cuando tú no estás aprovechamos para raja de ti todo bien en starting tío vamos a ver que me he gastado 100.000 locos que varga de algo el hiperrayo julio a tu casa rati está bastante bien y lo dicho si alguien me puede echar una mano en la torrecita esta de silt sería perfecto para no llevar unas dos horas por aquí pegando bandazos porque te ha dado dos horas en hacer cosas vale cubón estás temblando como se está preparando para luchar uff vean cubón a tu casa que tío si estás medio debilitado para que te preparas loco directamente atacas sacapillo vale no está nada mal joder con la protección tío odio ese puto movimiento tío odio ese movimiento tío pero no se podrá proteger de los dos ah se protege de los dos muy bien aquí nos podemos llevar combatiendo hasta mañana y berrallo vamos espero que no utilice protección vale perfecto venga para tu casa huifing se va para su casa y se toma una caña sentada en el sofá y saca va callback nada esto está ya listo de papeles no lo mata no lo mata ni de coña está claro voy a tirar voy a tirar el mordisco porque tirar algo tranquilo ahí fácil que lo vayamos a utilizar después y ahora con el tajo aéreo yo creo que ya listo ah pues no cago en la leche pero bueno bien porque retrocede no puede tirar y ahora sí vale ibisur sube de nivel a nivel 23 vale el comandante atlas se va para su casa si que tuviste la navegación no fue fruta la cosa está claro que debemos tener cuidado con vosotros dos que bueno eso el broniga se le ha caído algo ha entregado ah la llave magnética donde era eso tío aquí era la llave magnética que quizás lo más seguro que abra todas las puertas el problema es que abra la adecuada vamos a ver si vamos subiendo ahora benito ahí en directo también tuvimos un científico ah me ha curado completamente perfecto tío perfecto no se ha que saco tío venga la pikacha mismo saco a pikacha y pruebo el ataque rápido bueno puño y hielo vale pica turbo pica turbo da uno más y está listo venga bueno benito nos vemos en otra ocasión vale fiera a ver si me da algo cuando ganas cuando ganas todos los gimnasios luego te dan permiso para entrar en la liga pokémon y allí bueno la liga pokémon tienes también que ganar y tal pero bueno realmente cuando acabas los gimnasios luego tienes la liga pokémon y luego ya pues el hecho de farmear pokémon bienvenido gente estamos aquí con el hombre que pasa rick loco saltier bienvenido bienvenidos a todos GG bienvenidos a todos los que venían de parte de la señorita Starmin que había estado con el lolete ¿no? yo he abierto medio maluscon estaba a ver si terminaba ya o no porque me encuentro irregular pero quiero terminar esta parte y ah está de libre hoy no me digan loco que grande coño exclamación sorteo señores para los que vayan llegando muy buena JBR tío que tal hombre irgen hay mercedor vengo de parte de la persona Starmin ya veo ya vaya vaya eh que tal como ha ido el directazo una polla por favor si está ahí Zarting o si está alguien de los míos que pueda que pueda darle el comando si no se lo doy yo vale así no es grandioso así sí ah hombre 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 por supuesto hombre por supuesto ya le digo yo señor no sé qué sacar voy a seguir no voy a seguir no voy a cambiar efectivamente lo ideal sería más o menos de 12 centímetros porque eso es la media española y A22 sería maravilloso y A22 sería ya inhumano hombre lo suyo lo que ha dicho nota ello ¿qué pasa Starmin? muchísimas gracias bienvenido a todos los que venían hombre de parte de la señorita Starminium ¿qué tal? muchas victorias muchas derrotas vamos a utilizar trueno además de verdad horario horario y esas cosas ¿qué horario tiene? para que la gente lo sepa la presentación está muy bien pero falta horario hombre por supuesto Rick en mi canal puede decir lo que quiera como quiera y como le dé la gana eso así cabeza Starmin como el Pokémon que cabrón Starmin ha llegado al canal un Starmin salvaje ha llegado al canal pues no si se puede mover si me revienta la vida Shartier muchísimas gracias de verdad por ese followerazo y exclamación sorteo Rick no sé si estás participando tío pero participa joder que te regalo el juego que tú quieras no no te regalo el juego que yo quiera te regalo el juego que tú quieras Rick así que puedes estar tranquilo tío que si te gana el juego te regalo el que te gusta a ti no el que me gusta a mí ¿qué alerta Robbider? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? no la alerta de ayer algo salió mal tío porque no puede ser pero a mí tampoco se me ha notificado Tongaso Tongaso Julio Tongaso todavía no me han pesado ayer tío estuvimos con el con el Marvel Bumble S de las narices de las bolas de las canicas tío tienes que llevarle un día al canal tío que panza de rey tío una panza de rey tremenda de verdad tío increíble increíble pasión de rey que nos pegamos tío nos pegamos una panza de rey tío espectacular hay un hay un me voy aquí efectivamente menos ediciones especiales no te preocupes tío que si estás suscrito te lo reconocerá como tal vamos a ver dónde me lleva esto vale aquí dentro además de verdad estaba ganando Zarting iba a ganar Zarting tenía toda la pinta y de repente de repente nos dimos cuenta de que una persona no había participado que grande eso vale me está rayando muchísimo por aquí tiene que haber algún tipo de piedra válago tres ultravales eso está muy bien venga que aproveche de estarme y muchísimas gracias por mandarme por aquí a los tuyos a tus refuerzos ya os digo bienvenidos a todo pasadlo bien podéis hablar sin problema podéis comentar podéis decir mientras que no me hagáis un spoiler muy gordo todo se andará eso está hecho todo se andará rogu es un crack irgen la irgen oh que rico tío yo no tengo ganas ni de comer tío aquí con la nariz medio en tapar más mal que dios entonces ahí por la mañana nada no Rick y por la tarde que tal tío por la tarde que vas a hacer podata Pikachu se muere al final lo sabía tío lo sabía me lo imaginaba por como iba el juego como estaba viendo el juego venir sabía que iba a morir sabía que iba a morir al final el Pikachu ¿quién era esa persona? hay que estar felices siempre tío hay que estar felices siempre y desearle entre comillas a todo el mundo lo mejor otra cosa es que ellos a lo mejor se lo merezcan o no pero lo ideal es que todo el mundo sea feliz cada uno con lo suyo sin hacer daño a nadie Rick que allí me entró a mí también un par de troles aquí pero bueno yo a los troles los llevo los llevo de maravilla ¿sabes? al final cabo fallout tío de verdad ¿really men? ¿really men? yo no digo nada yo no digo nada que luego que luego todos se saben ¿qué ha pasado ahora con el Rubio? ahora todo el mundo va a ver fallout porque Rubio está haciendo fallout vale un caramelo raro a mí no me gusta nada a mí no me gusta nada vale un MT ¿qué narices pasa aquí tío? a ver aquí hay varias hay dos cositas esto es un rollo que flipas aquí hay muchísimas Pokeball pero no sé qué narices tengo que hacer si alguien sabe un poquito por dónde tengo que ir pues que ahora mismo me siento más perdido que el barco del arroz y estoy más liado que la pata de un romano en plena guerra de Esparta ¿sabes? tienes razón Rick tío tienes razón y no había caído yo precisamente en eso es verdad tío toda la razón explícaselo explícanoslo explícanoslo Zartin tío a ver cuéntanos vamos a pasar de gente ya vamos a ir tienes razón tío yo no había caído en eso Rick pero sí es verdad que tiene bastantes papeletas eso tío pero debo hacerlo joder tío que 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 jodido es eso tío que jodido es eso sí sí no no tienes toda la razón tío ya me estoy ya voy a ir para arriba es porque nadie me ve que cabrón no hombre como no te van a ver cojones sí sí son son mierda son niños chicos son son niños chicos tío está claro a ver dónde me está rayando esto ¿dónde voy? si es que es verdad tiene toda la razón tío yo ayer puse también puse un título troll y estuvimos aquí haciendo un poco el gilipollas en directo sin jugar ni nada y llegaron un par de uno uno llegó de hecho uno llegó insultando llegó en plan lo primero que me dijo eres un hijo de puta así del tirón Zarty lo baneó yo me quedé yo me quedé me quedé callado y Zarty lo baneó y le dije que le quitara el baneo y le dije que que ya que por lo menos que me insultaba que que me diera una argumentación que que a qué se debía hombre que le pasaba a mi madre a la mujer con lo bien que se había portado conmigo no perdóname es que tenía abierto es que tenía abierto tocó tocó con madera primero tocó con madera y luego tocó ya con hierro no es que perdóname tenía abierto el web whatsapp tal no sé qué no sé cuánto que estaba hablando con un amigo mío que ha hecho la mili que es militar le digo crack yo también he sido militar y he hecho la mili ¿tienes algún problema con los militares? se quedó se quedó muerto se quedó se quedó se quedó flipando se quedó super callado ¿sabes? se quedó en plan hostia estoy liando la cabeza estoy liándola por momento ¿sabes? en plan ¿dónde me he metido? la noche me lanzaron no pues mira ojo le puse el click le puse el click y y nos reímos juntos se descojonó no me diga gracias Bankai tío muchísimas gracias esos son los consejos esos son los consejos que me gustan a mí tío muy bien Bankai tío se agradece a muerte qué cojones saco tío no me alisté queriendo la idea fue rollo destiny y es que con destiny para que compremos cosas para que podamos gastar dinero y en fin una mierda vamos a lanzar trueno anda que con buenos nos iban a pegar ¿sabes? entre el tirador y el y el operativo del sefi íbamos a liar la parda no me digas tío qué grande joder pues ahora ahora vamos a esa parte vale me dices me dices me dices en qué en qué parte del mapa es y conseguimos ese lapras pues mi experiencia es que no te pierdes nada tío ya te digo no ni nada al lado con el hippie al lado tocándote el hombro en plan como falle crack te vas para casa sí digo que sería necesario que sería muy importante que la gente pudiera hacer tres mesecitos como hice yo pero también te digo que que si no eres militar no te pierdes nada la verdad de hecho la gente mucha gente la gente que está de fuera lo ve como un concepto bastante bueno y la gente que está dentro al final dice si es que a ver cuál es la planta la planta me había dicho planta 6 no la P6 verdad seguro no loco no me trobléis cabrón vale aquí me ha dicho que había un lapras quién me da un lapras Julio dónde hay un lapras quiero mi lapras ¿cómo? espera espera porque yo ahora mismo he subido con el ascensor a la planta 6 y estoy ahora mismo en la planta 6 claro el problema es que antiguamente el derecho a elección no había tú ibas al ejército y te decían tú a tal sitio y si tenían mucha suerte te decían te decían a ti que te gusta y en base a eso ya verían pero la mayoría de las veces vale pero la mayoría de las veces le decían campeón tú para allá y de ahí no te muevas no, no no es nada divertido la verdad no es divertido nada ya te digo yo a mí eso es así si 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 ya pero realmente al final Rottweiler el problema es que no que tú de chico hayas nacido o hayas vivido con un rifle no es luego la realidad del ejército en el ejército vamos a decir que el 10% de la persona 10 quizás es mucho 12, 9, 8 el 8% de las personas eligen lo que quieren lo demás fijaros como fue mi aventura yo me alisté ¿vale? por ciertos temas y tal y claro, efectivamente que el concepto no es no es peliculero el concepto no es película para nada, tío a mí, mira yo llegué yo llegué el número 1 de mi destino ¿vale? ¿dónde está, tío? que puta con rojo, hermano el que está ahí sentado abajo, ¿no? en la puerta vale, vale, perfecto yo llegué hice la formación hice la formación y y llegué al destino como el número 1 ¿vale? de 255 que es el número 13 y de mi destino que es el primero llegué a la formación y y cuando llego allí que me presentan delante del coronel ¿vale? el jefe, digamos de allí del cotarro empiezan a presentarnos tal cual nos dan la mano pim pam nos cuadramos toda la historia toda la paracenalia y y de repente empiezan a hacer asignaciones de ubicaciones ¿vale? y de repente empiezan a decir bueno, pues a tal ubicación va a ir tal persona a tal ubicación va a ir tal persona what the fuck pipono laura bienvenido presento a usted una polla una polla por favor para pipono laura ¿quién es usted? cuéntenos un poco de usted bienvenido a todos los que venís de parte de la de la señorita pipono laura voy a tirar hiperrayo ¿qué tal? bienvenida ¿cómo ha llegado usted hasta aquí? estábamos hablando un poco de de la vida y bueno cuando cuando estábamos allí presentando nos dice pues mira tal tío que es una máquina sabe soldar tiene el carnet de camión patatín patatá es técnico superior en administración y finanzas es una máquina no sé qué todo el mundo mirándome ya porque sabía que estaban hablando de mí ha quedado número uno del posicionamiento tal no sé qué y Sartre dice Arevalo aplana digo ¿what? todo el mundo mirándome todo el mundo mirándome como diciendo ¿qué cojones? transición sorteo ahí y digo ¿qué cojones? como diciendo el puto coronel se ha confundido y cualquiera recién presentado tú a una unidad cualquiera le dice al coronel que se ha confundido que se ha confundido de persona allí recién presentado a toda la compañía ni de coña ¿sabes? ni de coña bueno Laura preséntate bienvenida ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿vienes de parte de alguien? ¿o porque nos has visto jugar Pokémon? o cuéntanos un poquito así te conocemos un poco más Laura y ahora te saltará la notificación cuando le dé la gana porque tiene un delay de 2.000 millones de horas ¿vale? pero bienvenida muchísimas gracias por ese follow y ahora tiene la licencia para banquear en cuanto te la quiera dar la notificación oh que eso es maravilloso tío eso sí que es maravilloso que se confunden para bien tío ah pues de puta madre pues nada bienvenida a ver si me paso por allí a echarte un vistacillo muchísimas gracias Laura ahora sí y bienvenida espero que disfrutes ¿por dónde vas? ¿qué tal? ¿vas más que yo? ¿vas menos que yo? cuéntanos por dónde vas o tus horarios un poquito de ti va a venir a salvarnos dice gracias por lo del lapras tío muchísimas gracias ahí tenemos lapras perfecto un Pokémon más que viene para la saca acaba de empezar esto hace poquito ¿no? mistillo la derroté la segunda pues nosotros vamos ya bastante avanzadetes no nos queda mucho creo que no nos queda mucho porque ya vale pues vamos a por el presidente y tengo vamos a ver si es en la planta 2 ¿really? vale ¿dónde? vale aquí no ¿no? jaja segurísimo vale aquí sí vale perfecto no voy a pelear con ese pavo nos vemos crack ¡ah! ahí atrás y algo voy a entrar ahí también ¿eh? no 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 quiero hablar con él tío quería mirar ahí joder me he dejado algo tío ¡alto ahí! otra vez Atlas que pesada eres Julio vale ahí estamos Efaso vamos a ver la oportunidad te va a enfrentar a mí ¿me oyes? vale pasamos del tema aquí un momento vamos a ver a la sala anterior que parece que hay algo por aquí por si hubiera algo interesante sí han hecho alguna que otra bajadita de precio en Black Friday siempre hacen alguna bajadita monona ¿qué hay aquí? ¿es aquí? aquí hay otra cosa tío voy a pasar de pelear vamos a ir para abajo ¡20 personas señor! hombre ¡Vortios! ¿qué tal loco? hello dad eh abrió la puerta ¿vale? ¿y para qué quiero esta puerta? ¿quién me da? ¿quién me dais? vale ahí descansamos perfecto madre estupendo maravilloso muchas gracias loco que vaya bien tío un abrazo señor Vortios vamos a ver si terminamos ya con esta con esta planta hombre la gafa del aim la gafa del amor vale pasamos del tema nos vamos ya para nos vamos ya para luchar contra el hippie hasta luego crack ahora sí hall de la fama no sé guinés pero muchísimas gracias por suscribirte ahí a a youtube bro vale ¿qué hacemos? ¿qué quiere caer contigo? he informado al jefe muy bien ¿y qué quieres? ¿qué hacemos? hay muy buenas ofertas en el black friday aquí sí hay muy buenas ofertas en el black friday ahora ¿alto ahí mocoso? bueno el jefe está en una reunión ya está Jizzy y Jane en youtube hay buenas ofertas en la historia con el black friday yo aprovecharía como el chiste aprovecha tonta sí la verdad ha hecho estragos para todos nos ha reventado a todos yo me pillé en el micro voy a sacar a las toys ¿vale? para que del tirón ¿qué te has pillado de huevos tío? pues muy bien tío decídmelo vosotros yo lo noto bastante bien la verdad no sé me siento cómodo está bien lo tengo más o menos ya puesto está bastante bien tío eso lo tenéis que decir al final vosotros si lo escucháis bien si todo va bien tiene una aspiradora eso me lo pillé yo antes del black friday porque ya no podía más aquí las pelusas andaban por casa andaban por casa en plan voy a esperar voy a esperar que no tire que no tire protección madre mía madre mía Julio no veas las cabechinas que has hecho vale otra vez ataca madre mía tío un monitor pero que el monitor ese te hará de cocinar o algo ¿no? por lo menos están los dos paralizados what the fuck voy a utilizar por ejemplo girofuego con arbok que si están paralizados es una putada vale Blastoy necesita recuperarse como es normal me va a matar a los dos ojo ojo que al final nos vamos a tener que ir para el lobby vamos a tirarle a a este este y a este furia dragón se lo voy a tirar de nuevo a arbok vamos a ver si ninguno de los dos están paralizados tío que va que va que va que va Charizard para mi casa hasta luego Charizard vale within listo no sé si sacaré incluso al Ibisur por sacarlo te salió barato que es Zalting te salía muy caro ¿no? con la con el 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 mordisco a arbok y ahora el que tiene aunque sea un derribo que yo creo que ya está espero que sí pero bueno puya nocilla me lo puede matar por nivel ah pues mira no me lo ha dejado vivo y me viene bien porque así también me sube de nivel vale perfecto Ibisur todo estupendo maravilloso y sensacional 80 millones de baratejo ahí del bolsillo recién sacado del bolsillo a ver despega de nuevo el Team Rocket venga hasta luego el Team Rocket se pira aquí está el jefe aquí ni nada vamos a hablar con el jefe otra vez vamos a tener que luchar con el hippie a ver que quiere a ver que quiere en este momento señor usted en este momento que vamos a luchar contra los peces gordos no se puede poner usted tonto vamos a darle de comer a los Pokémon vale vamos a ponerlo ah yo soy así Botiquín vamos a utilizar si hubiera un revivir máximo vale que no viene nada mal para charizar y ya está guardamos implementamos la torre y lo dejamos ahí presidente espero que no se te pase por la cabeza mentirme habéis conseguido derrotar a Masterbound no es cierto no se ha creído fácil crear una vale venía rotundamente Giovanni como y tampoco vamos a crear una legión de Pokémon fuerte para vosotros vale se van a empepinar vamos a tener que defender al SIL y el SIL nos regalará algo tiene toda la pinta la capturadora tío lo que estuvimos hablando antes capturadora el higato aunque no me dé promoción capturadora el higato ojo vale Team Rocket te desafía es verdad tío debería haberla puesto tío debería haberla puesto hombre ellos en soccer que pasa si o que que saco tío que saco loco voy a sacar a Jinx por ejemplo a ver si ven a sur a ver si ya lo evoluciono si 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 me has usado en competitivo yo también lo había leído vale venga perfecto yo creo que uno más y ya está listo a ver si no me lo mata uh me lo ha dejado uno perfecto venga Persian para tu casa para el lobby que va a sacar ahora Ibisur 27 ahí está subiendo ya he conseguido a los 3 tío ya tenemos ya tenemos a los 3 ahí ya estamos subiendo lo de nivel simplemente puño y hielo o psíquico tío me voy a utilizar psíquico no pasa nada y si no ahora me cambio a me cambio a uff grandioso si vamos a ver que podemos hacer ahora luchar ventisca y para tu casa fenómeno maquina fiera no se viene se está todo el día rica ¿eh? y eso ¿dónde es? ¿cómo se hace? ¿cuándo? ¿de qué manera? ¿eso qué es? what the fuck vale ha echado a perder nuestros planes mocoso perfecto vete a tu casa tinso que ha dicho la última palabra que te quede claro nos haremos con todos los pokémons del mundo muy bien debo irme volveremos a vernos venga hasta cuero vale ahora nos dará algo ¿no crack? hola te lo agradezco de corazón que hayas salvado a esos rufianes pica pica vale tío lo miraré permitir que os vayáis sin una recompensa una masterball me parece muy bien el secreto de masterball no encuentro en venta en ningún sitio en este puedes atrapar a cualquier pokémon el problema es que si solo me ha dado uno si solo me ha dado uno fenómeno estamos jodidos con una sola pokeball estamos un poco jodidos vámonos para abajo y en la puerta se quedó aquí no se quita el puesto nadie tío aquí todo el que vaya llegando para ayudar es perfecto tío venga tío que aproveche ahora loco y muchísimas gracias de nuevo tío nuevamente por haberme traído a los tuyos tío exclamación sorteo por si no estáis participando exclamación sorteo Julio muy bien buenas tetas también para ti no sé quién es rica loco quién es rica qué quiere qué le pasa nada se acabó el descanso muy bien ahí está ahí está Julio vale claro que soy yo hombre quién va a ser si no venga se acabó el descanso wow ha vencido a Giovanni sí señor lo digo para decidir hasta la calle lo vi como el tiro que salía despavorido menos mal que lo tienes todo controlado a mí me da un poco de miedo que había pasado si los malos hubiesen sido más fuertes no quiero ni pensarlo a lo mejor haber tenido mirado ya me vas a tener que pasar por lo mismo ahora vuelve a reinar lo has pasado por Ciudad Zafrán Sephirón cuánta mirada tiene ya Ciudad Zafrán tenemos que ir vale no podemos dormir no lo doy Ciudad Zafrán será la próxima vale y vamos a dejarlo oye shit abajo Ciudad Zafrán será la próxima y en principio eso se va a quedar aquí vale vamos a hablar con la people vamos a ver qué pasa aquí con el rollo un poco de intimidad oye un poco de intimidad claro que sí hombre venga hasta luego fiera vamos a ver ahora un profesor hola increíble sí he sido yo hemos sido nosotros Julio hemos sido nosotros crack ¿dónde está el siguiente gimnasio tío? estoy súper rayado vale venga hasta luego oh no arriba hay una escalarita arriba escalarita arriba Julio hola hola bien oye te estoy hablando a ti pero bueno ahora es un poco rarita ¿no? que deje de invitarte dices es tan divertido pero dame algo ¿no? vaya mierda pensaba que me daría que me daría algo tío vaya vaya ship esto no me haga perder el tiempo subir ahí arriba loco girulo vale hablamos con este el team roger está ocupada la oficina sí me viene volando con mi pilli una pena que te haya acabado ya vale aquí ¿qué cojones hay? vale ¿esto qué es? hay un karate ¿este es el gimnasio? no puedes interrumpir así nuestro logo parece que sí y sadbimi muchísimas gracias por ese follow ahora te saltará la licencia para banquear en algún momento cuando le dé la gana al al fucking string bienvenido tío espero que lo pase usted de maravilla a ver qué narices vamos a cambiar a oh bueno Shin está ahí todavía tiene vida ahora sí tío bienvenido vamos a ir tirando vamos a ir golpeando duro vamos a ir sacando el látigo dale con el látigo dale con el látigo para tu casa claro que sí tío sin problema ¿sabes que es obligatorio tener pagado el Nintendo el Nintendo Online? por si no lo sabía no sé si lo sabes o no te lo digo yo tengo un compi al que le he prometido los pokémons los pokémons que a mí me sobren de cuando yo termine digamos de de pasármelo ¿vale? pero tengo muchísimos pokémons ahora mismo que voy sobrado ah perfecto tío perfecto y sale tío yo no lo tengo no lo tengo pagado me estoy pensando en ay mierda estoy pensando en que ha lanzado que ha lanzado no sé que lanzar espérate vale es que está paralizado tío venga me ha desagrado el lactoide yo lo tendré que pagar le haré afinar un pago anual lo más seguro es que le haré un pago anual para poder intercambiar y tal y por lo menos poder regalar los pokémons a la gente porque yo cuando me pase el juego lo venderé así que regalaré pokémons pues a la gente que le apetezca ciertos pokémons lo regalaré de todas formas tío exclamación sorteo estamos en un sorteito vale por si te apetece participar estoy paralizado me cago en la leche a ver si espabila mi compañero vale perfecto vale ha perdido se ha ganado más que uno así fácil so easy vale lo ideal sería lo ideal sería ir a ir al centro pokémon ah no ese es el gimnasio what the fuck what the fuck loco que glamour madre mía sin embargo falta demostrar que se adaptará a la altura del desafío estar con al menos un pokémon de nivel 45 o superior eh nivel 45 superior lo tengo no hay el pikachu para ti no vamos a salir de todas formas no sabemos que hay ahí al lado que pintamos ahí al lado si notarán algún tipo de movimiento pero necesitamos primero vamos a a recuperar conjunto policía muy bien vale ahí hay para comprar necesito curar los pokémon primero y ahora terminamos de ir para allá vale no venía mucho bruno en alto mando tienes atención para luchar cuerpo cultura vale vacío la ley let's go nada conocer al teniente surgen y nashio y armin voy a hablar con la niña y nos piramos hola niña y a ver de quién será vale hasta luego a ver a ver dónde narices qué pasa me vas a dar un magnemite no me lo creo me das un magnemite vale pues no necesito curar los pokémon tío dónde estaba esto loco a ver a ver si encuentro dónde está aquí el centro pokémon de la aquí estaba no lo encontraba tío qué desastre loco primero vamos a ir a por el logo vale por si nos da algún tipo de mt chadis muchísimas gracias por ese ojazo tío puedes hablarme sin problemas no me digas que no le habrá nada oh shit porion venga para casa muchísimas gracias tío por el ojazo que puedes hablar puedes comentar puedes guiar ayudar cuando haga falta tío cualquier cosilla vamos a ver he conseguido varios pokémon ahí dentro un lacra un lapas perdón vamos a entrar aquí primero vamos a acabar con ellos oh aquí hay alguien qué quieres somos un instructor aquí dollo de karate te interesa marcarte un combate combatamos tengo el persian el persian por 5 groblites lo que yo que hablo con todo con todo el mundo no sé por qué narices no tenía el bulbasur y he tenido que ir a buscarlo expresamente una casa entonces estamos ahí subiendo de manera indiscriminada al ibisor de todas formas tenemos un par de caramelos raro un par de caramelos raro que vamos a utilizar que tenemos que utilizar para subir al ibisor pero tú ya lo tienes tío o has estado viendo más vídeos o cómo sabes cómo sabes tanto sobre pokémon pokémon let go tío psíquico yo creo que sí ¿no? venga ¿ahora qué? sí tengo un par de un par de caramelitos raro que lo voy a subir para subir al ibis ah folagor lógico me lo imaginaba me lo imaginaba que sería por folagor vale vale un golpecito más aunque me lo matará ah pues mira no paralizado ojalá pudiéramos atacar sería lo ideal no para tu casa ah pues no qué bueno tío ahora sí vale ahora mismo ahora mismo voy a utilizar ya los caramelos raros una mt puño trueno esa está bien eeeh bolsa bolsa de caramelos caramelos raros que tengo dos usar con ibis con ibisur vale se ha quedado al límite se ha quedado ahí in extreme loco me va a dar este a elegir uno de los dos uno de dos pokémon de ataque o no vale saca porigir este lo necesito a ver si lo encuentro además tengo la piedra comprada para evolucionarlo pokémon pikacha cambiamos nivel 31 le saco 20 niveles espero que no haya mucho problema tampoco además siendo medio de agua pica turbo rapidito venga para el lobby vale ibisur también va a subir venga perfecto el otro y ahora por último combatimos con el con el sensei vale mashouk mashouk que realmente lo suyo sería el psíquico nivel 30 voy a intentar atacar con ibisur por ejemplo con polvo veneno a ver a ver que tal va con más o menos contra alguien de su mismo nivel joder vale perfecto no está mal vamos a probarlo vamos a probar a ver que tal va que tal va con con alguien de su más o menos mismo nivel que no que no lo hemos probado todavía vale ha sido infectado ahora tiene que chuparle vida seguro cuánto me da 37 11 más o menos no tengo no tengo muy buenos ataques la verdad tengo algunas se mete por ahí se la juega con derribo vamos a cambiar ahora al ibisur creo bueno no 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 vamos a utilizar el derribo bueno sigue drenando sigue drenando puede ser perfecto toda la toda la experiencia completa para para el ibisur que poco a poco necesito que suba de nivel y todos los caramelos raros por ahora que vayan cayendo son para él buenas víctor tío que tal bro pues aquí estamos liados con esto que es siempre recoges tempestades aquí estamos liados con el señor pokemon tío y tú que tal que tal va la cosa tío quieres desafiarme no tendré piedad pues nada usted no tendré piedad y nosotros tampoco que tal como va la tarde víctor tío saca polipro solo uno ha escrito ha escrito algo con un punto algo y no sé que has escrito tío pero si es clavo es igual que riu yo siempre lo he dicho tío venga voy a sacar a pikacha hay riu yo lo vi lo vi la primera vez nada más casi en el primer pueblo lo vi y dije coño hay un riu pica turbo pica turbo y con el nivel que tiene lo reviento del tirón señores exclamación sorteo vale pero te suplico que no tenemos nuestros problemas como trofeo a cambio entregaré uno de mis varios pokemon lo sabía uff joder tío hitmonly hitmonchan que jodido es esto tío para la mierda de hey mundrao muchísimas gracias si exclamación sorteo ahí está zarting tu cual vas a escoger tío me escojo yo al contrario muchas gracias mundrao por dejarme ahí los asos un besito guapa que cual elijo tío cual vas a elegir tú zarting un juego elegir el que tú quieras víctor tío a ver si me contesta zarting elijo yo hitmonly es el otro no hitmonling es en la derecha no vale pues yo me voy a escoger por ejemplo hitmonly es el de la derecha ¿verdad? ¿este no? ¿no? venga me llevo a hitmon a hitmonly venga ya 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 estoy perdido estoy perdido hace mucho tiempo con los nombres eh si vale pues ahí está me llevo a hitmonly me llevo el señor hitmonly vale necesitaremos ayuda del señor zarting para que nos dé el hitmon chan me podría llevar el otro en plan ahí no no podré vale perfecto así lo evolucionamos y tal y nos lo intercambiamos y listo no tío si sorteara una nintendo switch no tendría no tendría 320 seguidores tendría 1200 loco ya os digo yo que si soy capaz algún día de llegar al partner si algún día llego al partner de tweets aquí mismo os digo que hago un sorteazo de una consola la que la gente vote víctor gracias por el follow tío bienvenido ahora al equipo de los bancos loco ahora te salta la licencia para banquear bro voy a gimnasio muchas gracias que les tío un abrazo tío como va la cosa que no es poco ojo un juego decirme decirme que canal sortea sortea para los follows un juego sin más sin precio ojo nadie ahí sí tío ahora tienes licencia para banquear bro vámonos vamos al gimnasio hitmonlee tiene evolución natural vamos a ver vale hay que evolucionarlo con piedra ¿no? pues pc tío da igual es 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 el base ¿no? que coraje me dan estas cosas tío que coraje me dan estas cosas tío pues tenemos pues tenemos dos opciones tío o se resortea o lo regalas a alguien tío eso es fácil o lo sorteas o lo regalas tío tío me has perdido con una pata es que me has perdido que 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 el balco a la robamos joder que locura vamos a luchar con uno a ver si nos diera pistas ¿vale? pero bueno tú deja de ser ¿eh? no me he enterado tío repíteme loco repíteme tío no te enfades loco cuéntanos cuéntanos tu preocupación tenéis cuidado con los mayos a ver a ver a ver tan guay tan guay por qué porque joder si no te estoy dando soluciones tío es decir hoy en día todo el mundo sortea hace sorteo para sub nadie hace sorteo para follows como agradecimiento de algo joder puedes participar puedes regalárselo a un amigo a tu primo a tu novia a tu mujer puedes venderlo puedes hacer lo que te dé la gana ahí estamos la niña es líder ¿quién es el líder? este no es el líder ¿no? no que como va a ser este el líder bueno intento ser buena gente tío si quieres ganar vale tío que yo me concentro en la victoria pero como como voy a como ¿dónde carajos tengo que ir loco? joder tío bueno intento ser buena gente me gusta hablar con la gente tío que entra por aquí y y eso ese es mi canal tío hablando oh shit hablando con la gente que está por aquí sin más tío hombre bonito ¿qué tal conejo tío? estamos aquí peleándonos con el teleport oh shit este no es el líder esta no es la líder ¿no? esta tampoco es la líder ¿cuál es la puta líder loco? ¿qué tal con eso tío? ¿cómo va la tarde? joder hermano madre mía que puta locura tío hombre iniesta tío ¿qué tal bro? es louta estamos aquí peleándonos con con la mierda esta tío por dios que alguien me diga dónde debo entrar madre mía que tal tío como va la cosa loco oh qué grande tío se te ha metido el veneno en el cuerpo tío se te ha metido ya el veneno en el cuerpo esto no va aquí tío si tío me están agobiando un huevo ¿sabes? me están agobiando un huevo qué asco tío es una shit es una mierda como un castillo joder flip hermano ¿alí eres tan amable de decirme dónde narices tengo que entrar tío por dios what the fuck venga hasta luego fenómeno qué locura tío qué locura no 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 que no soy capaz de no encuentro la ubicación tío es imposible voy a probar venga voy a jugar voy a luchar contra alguien para ver si ese alguien me cuenta algo un secreto algo para poder dar con el líder porque ni de coña vamos a ver pero de loco pesadísimo muy pesado el jean tío muy pesado pero bueno a ver si a ver si a ver si encontramos tío la salida vale Ivysur sube al nivel 31 está a punto de le queda poquito hoja afilada si alguien me dijera donde es el teleport sería la leche porque si no nos llevamos dos horas mimikyu quien es loco vale va a sacar hunter seguimos con este tenemos un nivel ahora mismo sobradísimos vamos sobradísimos de nivel porque necesito saber cuál es el teleport adecuado no a ese no lo jugué efectivamente no lo jugué a ese a ver si nos cuenta algo tuve una premonición pero tío pero por dios alguien puede mirar cuál es el fucking camino de esto tío que me está rayando a muerte hermano Julio dos horas aquí jugué me quedé en el en el x y en el y luego los jugadores saltados tío vamos a ver es que he jugado muchos tío otros los he dejado pendientes hubo un tiempo que estuve hubo un tiempo en el que yo estuve un poco perdido de hubo un tiempo en el que estuve perdido de pokemon tío y de nintendo y no jugaba apenas a nada de nintendo tío porque estuve un poco ahí bastante para detalle sí sí soy un manco tú lo llamas patata y yo lo llamo manco cada uno lo llama de una manera pero sí el concepto como tal es el mismo tío al final es el mismo soy un manquete soy un manquete hace mucho tiempo a mí me gustaban mucho los pokemon de hecho yo jugué en gameboy lo más probable es que muchos de vosotros no hubiera jugado el primer pokemon en gameboy 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 antiguo no gameboy advan ni nada de eso come sueño eso tiene que ser efectivo bueno un poquito no es mucho tampoco gameboy pocket efectivamente tío y ya es que ni esta tiene una edad ya te digo yo creo que la nintendo la gameboy pero la gameboy vosotros la poke yo incluso hasta la gameboy anterior la gameboy tochaca la que era de defensa personal la que si le pegabas con alguien a alguien por la calle con alguien en la cabeza le robabas tú a él en vez de él a ti estoy ahí regular tío voy tirando no termino de ponerme bueno pero bueno es normal es normal la gorda es un ladrillo esa era de defensa personal hicieron gameboy personal defense y era una piedra marcas luego salió luego salió la gameboy de the advance luego salió la gameboy poke han salido mil millones de gameboy un poco lo que están haciendo con la nintendo tío hombre que pasa sincronis loco headload bro estamos aquí peleándonos si alguien es tan maravilloso y tan bonito de decirme donde cojones debo ir se le agradecería a muerte hombre hombre no hace falta que nadie me diga ya nada vale let's go bitches let's go que tal estás tengo pokemon psíquico vale cuando doy cuenta de que he podido doblar cucharas con la mente vale te voy a mostrar de él aunque soy capaz bueno jefe de gimnasio vamos a ver que nivel saca los pokemon que tal sincronis tío tiene ya el pez al fin arreglado no loco líder sabrina te desafía no perdona la desafío yo a ella saca un mr mine mr mime ibisurf se la queda en el banquillo que nivel tienen 43 voy a sacar primero por ejemplo al jeans ahí está a muerte guiño guiño no que luego te ríes de mí starmin muchas gracias por dejarme ahí los azos no me pondrás en la pantalla esa que vas a sortear vale para psíquico lo ideal sería que sacara que sacara cual voy a probar uuuh hola hola jajaja hello there vamos a ver vale mr mime esa pantalla de luz esto va cogiendo un poquito de color ya le va quedando poquito al pokemon poquito para que se lleve a vender y poquito para terminar con el red de redemption y para recuperar los multi a muerte y el día 7 el día 4 se viene el día 4 se viene seguir luchando el día 4 se viene jazkauset 4 y el día 7 se viene smash brush ahí lo dejo ventisca ahí lo dejo primo y stalmin tenemos que la semana que viene tenemos que preparar otro otro dieta para hacer para hacer un lolete un día de lolete a la semana voy a probar puño hielo que pokemon es bueno de los que tengo para para la kazan los que estáis un poco pendientes y sois los flipados del pokemon a muerte que pokemon saco para la para la kazan blastoise pilloto charizard pikacha puedo sacar a pikacha y yo creo que el nivel que tiene no va a poner mucho dolor de cabeza uuuh a mi no me digas esas cosas que luego me las creo a mi no me gustan que jueguen con el corazón de las personas y luego me lo creo venga la kazan para tu casa vale a quien va a sacar ahora y visor nivel 32 nos quedan cuatro niveles cuatro niveles para que y vi evolucione y tener uno más en la voy a tirar trueno sería lo ideal tengo más velocidad casi seguro por la por el pc venga slow bro para tu casa crack para el lobby y ahora quien va a salir ahora pg sube de nivel en nivel 46 perfecto y saca jeans voy a seguir luchando saca jeans voy a utilizar otra vez trueno vale yo creo que sí que ya tenemos otra medallita otra medallita casi casi dormido bueno vamos a tirar pikaturbo por si despertara vale muy buena sí señor evitando el llamamiento pikachu se ha despertado y pikaturbo revientado ya entero vale jeans para tu casa pues dame la medalla todos en paz nos vamos al siguiente pueblo y todos contentos pikachu sube al nivel 51 vale sabrina ha perdido nos da 7000 de dinerito y visur evoluciona ya en el nivel 32 ahí está mi bestia parda venasor hola venasor te echaba de menos loco que tal danza pétalo sustituir movimiento por derribo mismo vale 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 nos dará algo ahora la de medalla de pantano medalla de pantano los pokémons hasta 70 siempre darán caso aunque lo reciba de otros entrenadores antes de que se me olvide toma este mt mt paz mental vale estuche de mt aumenta así tanto el ataque espacios vale esta no queremos no queremos nada que sea agitando las patas para llamar a tu atención muy bien crack venga bien he hecho un poquito más vale ahora la cuestión es voy a coger el otro para que me lleve directamente a la puerta creo y espero vale perfecto y vamos al centro pokémon guardamos vale otra medalla más creo que me quedan dos buenas malin tío te estuve hablando ayer pero ya te había aspirado tío al final que hiciste con la key la usaste no la usaste la has regalado vale pues 1-2-3-4-5-6 vale ya tenemos 6 este era el sexto el sexto vale hasta aquí el sexto lo que pasó que te determined ayer ahí me quedan pues entonces la la